Música Música Y un bonito saludo Más para mi amigo Embaristo Valerio De Azompa Y échale gana por ahí mi amigo Música 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 Lanto que vi que saña Lanto que vi si caña Lo que vi con la toña Conta me vi cubana Música 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 Lanto que vi si caña Lanto que vi que saña Nanto que vi con la toña Contame mi cubana Contame mi cubana Si se vede con niña Y yo en calle con niña Que es con anima bien Contame mi cubana Si se vede con niña Y yo en calle con niña Que es con anima bien Ahí les doy un saludo Para toda la gente De Ometepe Guerreros Familia Garcias Y familia Martínez Y échale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!